Mersito Gesta estuvo a la altura de las circunstancias en un momento en que Joseph Díaz Jr. necesitaba desesperadamente una historia de redención. Un entretenido evento principal de 10 asaltos resultó demasiado difícil para que los jueces de California calificaran correctamente. Al final, fue Gesta quien prevaleció por decisión dividida en su evento principal improvisado el sábado por la noche. Un juez anotó la pelea 97-93 para Díaz, mientras que los otros dos calificaron la pelea 98-92 y 99-91 para Gesta, quien mejora a 34 victorias, 3 derrotas, 3 empates y 17 knockouts. La pelea entre Díaz y Gesta, ambos promovidos por Golden Boy Promotions, fue un choque de veteranos zurdos y ambos soltaron las manos durante toda la pelea, brindando acción para los fanáticos. Díaz y Gesta tuvieron sus momentos durante los dos primeros asaltos, pero Gesta tomó más la iniciativa para abrir el tercer capítulo, lanzando y aterrizando combinaciones a la cabeza de su rival. Gesta pudo conectar con derechazos de izquierda que partieron la guardia de Díaz. El rally fue de corta duración, ya que Díaz inmovilizó a Gesta contra las cuerdas y continuamente conectó combinaciones de dos golpes o cruzados de izquierda a la cabeza de Gesta. Díaz derribó a Gesta comenzando el cuarto asalto. La táctica funcionó, ya que Díaz pudo conectar más golpes y puso a Gesta a la defensiva. Durante las rondas intermedias, Gesta lanzó manos de izquierda potentes que conectaron a la cabeza de Díaz. Sin inmutarse, Díaz continuó trabajando a Gesta, intentando mezclar su ataque lanzando ganchos al cuerpo. Cuanto más presionaba Díaz, a veces Gesta utilizaba pasos laterales para hacer que el excampeón fallara y contraatacara. Ambos peleadores soltaron sus manos para comenzar la ronda 10. Díaz y Gesta conectaron golpes a la cabeza durante los intercambios. Díaz superó mayormente a Gesta durante la segunda mitad de la ronda, pero Gesta se recuperó durante los últimos 10 segundos. Gesta ahora está invicto en sus últimas tres peleas, desde su derrota por knockout ante Juan Antonio Rodríguez en marzo de 2019. Díaz, con récord de 32 victorias, 4 derrotas, 1 empate y 15 knockouts, fue diplomático en la derrota e incluso anunció que la pelea del sábado por la noche contra Gesta fue la última bajo la bandera de Golden Boy Promotions. Fue una pelea reñida, dijo Díaz, ex campeón de peso ligero junior de la AFIP.